Moco en cuña 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 Música 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 No se hagan amigos, ya buscó y buscó esa pena Oye, es que te demora el juguete, juguete, pero y así Oye, men, era, en derecha, pa' ahí se dejo de mí en diez Ayer, verón, de entreje, cambuje, peño, monguetarán Pa'er, verón, guay, se hacen a mi cumpe, jorga, mi cerebro Pa' mi mora, en la regla, en fila, me de mi poca En tu calle, en desea, se hacen a huele, upele, y cua, no Me mando a jape, ojo, y te maunpe, a pecero, o aza Ay, cua, a coserero, vieja, huere, y cuje, hilo Será el cruce, que bañe, milón, de arañe, valleta Y mua, a bo, y te cujo, y ese, en la perra, pa' iba Oyo, que iba, y pepe, y ese, en la perra, pa' iba Oye, que iba, y pepe, y ese, en la perra, pa' iba Calla, que te ve, ese, men, voy a jape, voy a ser Ose, en la perra, si, como, y pues tú, no, depende la pena Oye, men, era, e, en, lape, a pa' y cerco de mi Bien, a, lleve, londente, leje, cambu, e peño, mon, que, tan Ba, lleve, n, o, hay, sen, en, a mi, cu, pe, jo, li, va Mi, se, ven, a, ni, vorà, e, a, e, la, e, gine, a, ne, ve Mi, poca Amén 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 Baby, nace con la baby, hay esa cuata, jata, niño Le llueve un voto en el cuello y en el sacramento De bruta, de contenta, seco, ya llegué y tamán, leje de huir De nacera y huir, de lluvia, crea, amada, problema Ya llegué, cerraba, o tromba, de lluvia, de humina, noa De colemos a cero, pero nada, como se hace bueno De bruta, de contenta, seco, ya llegué y tamán, leje de huir De nacera y huir, de lluvia, de humina, noa Cuántas veces conversando con la luna Recordando de aquel viejo naranja Cuando dulce morenita cual ninguna Su promesa perfumaba de azar Ella es linda, plateada, refulgente Y su imagen adornaba aquel lugar Yo en cambio por quererte tiernamente Solamente te besaba sin cesar No importa mi vida que pasen los años Ese amor sincero no puede morir Para mi en la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera vivir No importa mi vida que pasen los años Y siempre a tu lado quisiera vivir Y siempre a tu lado quisiera vivir Lo que hizo de nosotros aquel cariño De mi mente ya jamás se han de borrar Esos besos que cambiamos de este niño Y aunque quiera no podemos olvidar No importa mi vida que pasen los años Ese amor sincero no puede morir Para mi en la vida no hay ese engaño Y siempre a tu lado quisiera vivir